Mi querida comunidad latina en Canadá, al fin el video que todos estaban esperando, la provincia que no les había mostrado en el canal, el lugar que se ha convertido en mi nuevo hogar en Canadá y que no es por presumir, pero es considerada la provincia más hermosa de todo el país y esta ciudad, Vancouver, es considerada de las más hermosas de todo el mundo. Si te gustaría vivir aquí, en un lugar donde no vas a preocuparte por el frío, donde hay playas espectaculares, donde hay mucho trabajo y prosperidad, aprovecha este video porque te voy a decir todos los tips y toda la información que debes conocer para que te vengas ya a vivir con tu familia. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales de contenido con formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Amigos, ya que son tantas las oportunidades aquí en British Columbia, se las separé en 7 puntos durante todo el video. Sé que alguna de ellas les será de muchísima utilidad. Así que, comenzamos. Número 1. Oportunidades para inmigrantes. Aunque ustedes no lo crean, y miren, no lo digo yo, lo dice esta fuente de información. Más de 100.000 inmigrantes vinieron aquí a BC en 2021. Y en 2022 esta cifra definitivamente va a aumentar. Otro dato muy interesante es que muchos canadienses están viniendo aquí. Están dejando provincias tan buenas como Alberta, Ontario y demás. Se están viniendo aquí porque han encontrado algo que las demás provincias no tienen. Y miren, no nada más te lo dice esta fuente que te lo menciono. Pueden ustedes entrar a Job Bank y van a encontrar que BC está situado en la posición número 2 de las vacantes para candidatos internacionales. Oportunidades para inmigrantes hay, ya que esta es una ciudad que tiene muchas industrias. Lo más importante son el turismo, alta tecnología, minería, agricultura, construcción, cine y televisión, pesca, acuacultura, manufactura, silvicultura, entre muchísimos otros. Por esta razón es que aquí el trabajo no se acaba. Porque no es un lugar en donde solo se depende de un par de sectores como lo dicen otras provincias, amigos. Son muchísimos los tipos de industria. Todas las oportunidades en las industrias que les acabo de mencionar y que les mostraré a lo largo del video requieren que hagan un CV estilo canadiense en inglés. Me pidieron mucho que les ayudara personalmente. Me enviaron correos por Facebook, por TikTok, aquí en YouTube. Así que yo les conseguí 15 minutos gratis con tutores nativos expertos en el idioma inglés. Les comparto la información a continuación. Fíjense que Cambly es una plataforma increíble, magnífica, en la cual ustedes tienen tutores nativos. Resulta que nos regaló una clase gratis para que puedan tener una sesión personalizada con un tutor nativo durante 15 minutos. En esos 15 minutos yo les recomiendo que les pregunten todas sus dudas, que si ya tienen su CV estilo canadiense que le pregunten para que pueda ya quedar perfecto para enviarlo a todas las postulaciones. Yo ya revisé mi CV y aquí se los muestro. Les voy a poner aquí en la cajita de descripción y en la pantalla mi cupón para que puedan obtener un 50% de descuento en los planes anuales. Diversidad cultural. Como ustedes pueden ver, hay muchas personas de todas partes del mundo. Y en lo personal yo siempre me he sentido muy respetada, no importa el horario, sea de noche o de día. Aquí la gente siempre es muy educada, muy amable. Y eso a mí la verdad sí me hace sentir muy bien recibida. Siento que es de las cosas más importantes cuando uno se mueve no solo a otra ciudad, sino a otro país. Amigos, y toda esa multiculturalidad y la belleza de esta provincia ha traído consigo muchísimo turismo. Es por esto que el gobierno crea una categoría dentro de sus programas de inmigración llamada Entry Level and Semi-Skilled, en la cual le dan residencia permanente a todos aquellos que trabajen en turismo, hotelería, camiones de larga distancia, procesamiento de alimentos o atención médica. Con tantas personas de todas partes del mundo se necesitan siempre productos. Y quienes los traen, los truck drivers, los conductores de camión. Así que todos los que me han preguntado por vacantes para conductores de camión, les quiero platicar que aquí están, que les pagan bastante bien y que están en alta demanda. Así que vayan revisando todas las vacantes disponibles. Aquí en Vancouver hay una gran oportunidad de que pongan sus negocios latinos. No me dejarán mentir, estoy solamente aquí en una calle en Vancouver, se llama Commercial Drive y nada más aquí les voy a mostrar la cantidad de negocios que orgullosamente venden productos latinos. Y créanme que a los canadienses les encanta nuestra gastronomía, les encanta probar que si los taquitos, que las arepas, los churros, el ceviche, en fin. Para que se den una idea, yo les quiero preguntar, ¿a cuánto creen que me salió? ¿Ustedes a cuánto lo venderían aquí? Pues estos tres taquitos me salieron en nada más y nada menos que $25 dólares. Y es de los más económicos que yo he visto. Así que piensen en toda esa gastronomía de su país. Aquí sería no solo exitosa, sino muy bien vendida. Porque la verdad es que la mayoría de las personas aquí no cocinan. Es una gran oportunidad de negocio. Así que si tú sabes preparar que los tamales, que el pozole, que el elote, aunque si a ti no se te da la cocina, pero tienes un negocio en tu país y te gustaría emprender acá, pues te platico que British Columbia te ofrece muchas oportunidades. Esta categoría para emprendedores te invito a que la revises. Pero si tú no cumples con los requisitos, porque algunos de estos piden principalmente un buen ingreso, demostrar que tienes un buen ingreso económico, mira, no te preocupes. Porque si obtienes tu residencia permanente con alguno de los programas que te iré mencionando, tú puedes también poner aquí tu negocio siendo residente y vivir, por supuesto, una vida mucho más cómoda que los demás. Viviendas. Hay muchas oportunidades de vivienda para los inmigrantes. Sí, yo sé que se habla mucho de que la vivienda aquí en Vancouver es muy cara. Se habla de que incluso en todo British Columbia. Sin embargo, aquí, para muchos que van empezando, quiero platicarles que no es tan convencional una simple casa, por ejemplo, cuando la compra un inmigrante o incluso cuando la compra un canadiense, lo que hacen para poder pagarla y para seguir invirtiendo y moviendo su dinero es que la dividen en varios módulos. Y cada, digamos, módulo lo rentan a varios inmigrantes. A veces separan una casa en tres o incluso hasta en cuatro. Algunos espacios, cuando tú apenas llegas, cuando tú estás buscando lo más económico, pueden ser muy pequeños, pero cuando ustedes ya empiezan a juntar su dinerito, rápidamente se pueden alcanzar un espacio mucho más cómodo, más privado. Y es muy importante que sepan, porque es un tip, que entre más lejos vivan de esta ciudad de Vancouver, digamos en los suburbios, siempre la renta va a ser más económica y también van a ser los espacios más amplios. Hay mucho trabajo en las afueras. Y realmente los canadienses, con el tamaño de esas casas que tienen, necesitan personas que les ayuden a mantenerlas, ya sea en limpieza, jardinería, plomería, entre muchos otros oficios. Miren, aquí en Job Bank vamos encontrando las ofertas de las empresas que prestan este servicio. Recuerden que aquí ustedes pueden dar clic para encontrar los correos electrónicos. También, por supuesto, que requieren a personas que construyan más y más casas, tanto para recibir a los nuevos inmigrantes como para satisfacer la demanda. Miren todos los trabajos que hay aquí, bien pagados, con pocos requisitos, muchos sin inglés ni experiencia, tal cual nos lo contó nuestro amigo Diego, Saúl, Reina y Giovanni en un video anterior. Costo de vida. Bueno, como ya lo vimos en el punto anterior, realmente Vancouver sí, sí es caro, claro, no les voy a decir que no. Sin embargo, la gente se aferra a vivir aquí y muchos inmigrantes también. ¿Por qué? Por todo lo que esta ciudad ofrece. Para un inmigrante que no sabe dónde comprar, que no sabe dónde vivir el dinero, sí se le puede ir muy rápido. Es muy importante que ustedes sepan no gastar de más, sobre todo al inicio. Usar bicicleta, comprar en mercados, también, como les decía, vivir en los suburbios va a hacer que ustedes puedan tener lo mejor de dos mundos, que esté un poco más económico, pero que al mismo tiempo estén cerca de Vancouver. Aquí, como hay tantos, pero tantos, tantos inmigrantes, ellos saben lo que se siente ser recién llegado y ellos verdaderamente ayudan muchísimo. Aquí la gente te regala muebles, ropa, hay bancos de comida, objetos en muy buen estado, que si tú no tienes para una bicicleta, pues también te regalan. Entonces, ustedes no tienen que preocuparse tanto al respecto, solamente deben de estar al pendiente, claro, porque hay muchos otros inmigrantes que están de cacería con eso, ¿verdad? Pero ustedes se tienen que preocupar por mantener su trabajo, amigos, por hacer un buen papel, por encontrar vivienda y por la comida, por supuesto. Pero por lo demás, créanme, lo pueden encontrar gratis en excelente estado y hasta de marcas muy buenas, amigos, porque aquí la gente suele comprar y comprar y comprar y sacar. Miren, amigos, para poder ganar el dinero suficiente para vivir bien en esta ciudad, tienes dos opciones. O buscas un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico y, por lo tanto, te pague bien, como anteriormente mencioné construcción. O consigues un trabajo de oficina, ya que regularmente son bien pagados. Si tú eres una persona con estudios universitarios o con estudios técnicos, tienes la oportunidad de aplicar a la categoría de skilled worker. Por mencionar un ejemplo, vamos a buscar qué tantas vacantes hay el día de hoy de asistente administrativo que corresponde al NOCB. Miren nada más, miren nada más qué bien pagado está. Y como dato, aquí realmente no se estila trabajar más de ocho horas diarias. Lo menciono porque en mi país los asistentes administrativos a veces realizan turnos de hasta 12 horas. Educación de alta calidad. Para la gente que viene aquí, fíjense, traer a sus hijos o los que tienen planeado tener a sus hijos aquí o incluso si ustedes quieren venir a estudiar, créanme que tienen la educación garantizada, la educación de alta calidad. Y para los menores, esta educación es totalmente gratis. Amigos, yo conozco a muchos inmigrantes que se vinieron a Canadá sin ningún estudio y trabajaron en diferentes oficios, en construcción, limpieza y demás. Y cuando les pregunto por qué están aquí, me dicen que vinieron para que sus hijos pudieran tener acceso a una educación de calidad. Que quizá ellos no pudieron acceder por las condiciones de vida de sus países. Y a mí, la verdad, a mí eso me causa muchísima admiración. Hablando de educación, si tú te vienes a estudiar a Canadá y te graduas de una universidad canadiense, entonces tendrás la oportunidad de ser residente permanente a través de los programas International Graduate e International Postgraduate. Aquí puedes ver los requisitos en la pantalla. Es uno de los muchos beneficios de realizar tus estudios aquí en Canadá siendo extranjero. British Columbia no es llamada la provincia más hermosa solo porque sí, sino porque los escenarios son de película. Miren, yo vengo, les comparto, de una ciudad que se llama Monterrey, Nuevo León. Y es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo. Yo les prometo que la primera vez que pisé aquí en Canadá, nada más respiré y el olor a pino, a naturaleza, el aire limpio. Es como si yo antes no hubiera vivido y se escucha muy exagerado, pero es en serio, se siente muy diferente. No hay palabras para poder describirles y la gente lo aprovecha muchísimo. Aquí la gente es hacer ejercicio, andar en bicicleta, estar aprovechando las áreas verdes y de verdad es algo que no se tiene en todas las provincias porque no se presta el clima. Y hablando de la salud, hay una categoría específicamente para toda esa gente que se dedica a este sector y que tanto me ha pedido información. Tiene por nombre Health Authority. Buscan médicos, enfermeros, parteras, fisioterapeutas, entre muchas otras. Aquí no tenemos tantos profesionales de la salud, así que por favor ayúdame a pasar la voz. Finalmente, no tendríamos una preciosa provincia con su naturaleza preservada y su imponente ciudad sin los ingenieros, tecnólogos, escritores, artistas, diseñadores y mucho más. Estos están también en alta demanda y se les está teniendo una gran consideración a ser seleccionados para residentes permanentes debido a esta gran necesidad. Así que, como pueden ver, hay oportunidades para todos en esta provincia. Nadie se queda fuera en la hermosa British Columbia. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.